El Consejo Municipal de Protección Civil en Altamira sostuvo una reunión para analizar la situación actual que guardan los niveles de ríos y lagunas. Aunque por ahora las lluvias no han sido tan intensas, el nivel del río Tamesí sigue en contingencia moderada, con 40 centímetros arriba del nivel de desborde de su cauce, lo que afecta a cerca de 100 familias que habitan en la margen del río. Ellos, lo hemos comentado, su proceso durante las épocas de lluvia es un proceso de evacuación prácticamente controlada por ellos mismos hacia puntos de familia y ahí se les ayuda con condiciones de combustible, algunos enseres y básicamente apoyo en ese estado de emergencia. Por lo que toca al sector Miramar, donde familias de cinco colonias han resultado afectadas por el desbordamiento de la laguna Laguada, se está haciendo un desfogue hacia un canal que permitirá sacar el agua hacia el mar, sitio donde actualmente se reportan 170 viviendas inundadas. Necesitamos hacer trabajos de desfogue hacia una obra hidráulica que tenemos que le llamamos el tajo. Ese nivel de desborde ahorita lo tenemos que bajar probablemente unos 60, 70 centímetros para poder desfogar el nivel de agua que tiene la colonia Bahía. El alcalde mencionó que se pretende dar una solución definitiva al problema del desbordamiento de la laguna que cada año viven las familias del sector Miramar en el municipio de Altamira. Telediario Reinaldo Gutiérrez.